Vamos a ver dónde hay fantasmas, tienen que poner este efecto y luego mirar hacia todo loco ¡Cuchillo de marido! ¡Ay! 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 ¡Cuchillo de marido! ¡Cuchillo de marido! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Un mes sin subir videos Gente, yo les dije que cada vez se iba a tornar más difícil Todo tiene que ver con lo económico, ¿sí? Ya les había explicado en videos anteriores que se está tornando difícil Pero acá estamos, ¿sí? Acá estamos mandándole fruta acá a los videos para ustedes Después de un tiempo, ¿sí? que no fue nada fácil para mí Mi ausencia se debe a eso, a lo económico y a problemas que hay de este lado de la pantalla Así que nada, vamos a lo que realmente les importa y por lo cual entraron al video ¿Sí? Vamos a hablar de esto Más precisamente, ¿saben lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Muñeco voodoo, ¿sí? Muñeco voodoo Muñeco voodoo En esta particular presencia que tengo acá No es más que una representación Mejor dicho, la tapa de un álbum de una banda que se llama Korn ¿Sí? Ahí lo están viendo Y justamente usaron la temática de un muñeco voodoo Entonces lo que vamos a hablar es de esto Para que estén en tema ¿Sí? En tema acá con mi amigo Naos Que ya lo habíamos bautizado en videos anteriores Vamos a hablar de los muñecos voodoo Así que sin más que decir Así comenzamos El muñeco voodoo es una representación de la persona que se desea atraer a los espíritus Estos muñecos voodoo surgieron mediante el éxodo africano Como parte de las tradiciones y culturas espirituales ¿Pero qué es exactamente un muñeco voodoo? Un muñeco voodoo es una figura con la forma e imagen de una persona Elaborado en tela y con las características de esa persona a quien se quiere representar Colocándole al muñeco elementos propios de dicha persona Los muñecos voodoo son una especie de pequeños ídolos Incluso talismanes que procuran ser representaciones de personas Elaborados en forma humanoide y construidos con diversos materiales Predominando la tela Se tiene la creencia de que estos muñecos están asociados al espíritu de una persona en específico Indicando que lo que se le haga al muñeco Le sucede a la persona a quien el muñeco representa Existen diversas referencias literarias e incluso películas y además programas en el cine Que tienen como tema estos fetiches Donde además se utilizan mediante rituales de magia negra, magia blanca, magia simpática Ver estos tips en... aparte Donde son vistos clavándole agujas al muñeco en diversas partes del cuerpo Y aplicándole algún tipo de tortura Que según la creencia será parecido por la persona vinculada al muñeco Para el caso del uso en rituales La apariencia externa del muñeco voodoo debe ser lo más parecido posible a la persona con quien se asocia Esto con la finalidad de poder manipular o torturar Estableciendo un vículo que va más relacionado con el mundo terrenal que con el espiritual Se dice que estos muñecos son originarios de África Estando enmarcados dentro de su cultura y las prácticas del voodoo Que para muchos es incluso considerada como una religión Like si querés que hable del voodoo Ya que el voodoo es una religión Mientras que para otros representa un misterio Los muñecos voodoo son utilizados para promover cambios positivos en la vida Pero también para invocar espíritus y tipos de energía Es decir, el muñeco voodoo es utilizado tanto para el bien como para el mal En un principio se puede pensar que los muñecos voodoo son utilizados para producir efectos negativos También se puede utilizar para atraer el bien como el amor La sanación, la protección, el éxito y muchas otras cosas Convirtiendo al muñeco en una representación de la persona que se desea atraer a los espíritus voodoo Se dice que aunque los usos más comunes que se le da al muñeco voodoo Se orienta hacia el mal En un principio, el muñeco voodoo fue creado para ayudar al curandero o hechicero a sanar a sus consultantes Pero esta característica fue degenerándose con el pasar de los años Y las energías que antes eran dedicadas al bien se fueron empleando para causar daño Y dominar la voluntad de las personas Lamentablemente El muñeco voodoo contiene un poder especial que está basado en las leyes de la magia simpática ¿Te dirás qué es la magia simpática? Bueno, se llama magia simpática al tipo de magia que trabaja enmarcando dentro del principio de la similitud Y el contacto asociado para atraer a los efectos parecidos en base a la creencia de que alguien o algo Pueda resultar afectado mediante un hechizo Realizando alguna acción sobre el objeto que representa a esa persona o dicho asunto Es eso la llamada magia simpática Entonces, sobre estas leyes se refiere a la teoría de que lo semejante atrae a lo semejante Por esta razón, y a diferencia de otras técnicas La figura de los muñecos deben estar íntimamente mezcladas con las energías Tanto del destinatario como de quien lo utiliza La mayoría de las personas piensa que los muñecos voodoo sirven para atraer la desgracia De la persona que es representada en el muñeco Pero eso no es así También puede usarse para enamorar Darle órdenes a través de la mente Colocar ideas dentro de su cabeza Curarla de enfermedades a distancia E incluso protegerlas contra ataques psíquicos y mágicos La intencionalidad depende de la persona que lo ejecuta Si es bueno o es malo El muñeco voodoo debe su fama a las películas de terror producidas en Hollywood Caso que generó que hoy día la gente comenzara a creer que el voodoo sirve solo para hacer daño a través de muñecos Y no es así O mejor dicho, no es tan así La religión del voodoo está enmarcada dentro de dos corrientes Una denominada lukumi o serpiente Y la conga o arcoiris Siendo el lukumi la magia negra y practicada del conga que es magia blanca Like si querés que hable del voodoo Con respecto a los muñecos voodoo Estos no necesitan tener tanto realismo Siendo fabricados con material de trapo o de madera Para sanar a distancia o promover la salud de una persona Con la utilización de métodos brujos Se sostiene la muñeca o el muñeco entre tus manos Para cargarlos con las intenciones y energías curativas Luego se susurran varios tipos de hechizos o encantamientos Afirmaciones y bendiciones de sanación sobre el muñeco o la muñeca Y vamos de vuelta Esto ya depende de la intencionalidad de la persona Ahora te estarás preguntando a esta altura del video ¿Funciona realmente esto? Y eso ya depende de la fe de cada uno Dentro de las creencias culturales del voodoo El muñeco voodoo como tal Es considerado como el medio a través del cual el pensamiento Se transmite con éxito en la distancia El muñeco voodoo se representa como un instrumento Con el cual se hace un enlace directo entre el mago o hechicero Y la persona a la que se quiere influenciar Creer o no es cuestión de cada uno La figura de los muñecos se prepara con todo el ceremonial que lleva el ritual Cargando al muñeco con la energía de la persona a quien se le va a asignar las órdenes a distancia Se debe sensibilizar a la persona Por lo que el mago o hechicero o como quieras llamarlo Realiza un ritual de magia voodoo específico Mediante el cual se procede a purificar al muñeco Y luego se consagra influenciando dentro de la mente de la persona a distancia Mucho coincide que entre comillas el mejor horario para poder hacer este tipo de rituales Es durante la madrugada Ya que se espera que la persona a que se va a afectar esté durmiendo Y al estar dormido es cuando más sensible está La lógica detrás de esto es que el estado del sueño no puede causar interferencia Y de esta forma las órdenes pasarán directo al subconsciente de la persona a que se va a afectar Este tipo de rito que es el más usual no tendrá ningún efecto secundario ni dañino Ya que no incluye la magia negra Sino un tipo de magia para cualquier propósito e incluyendo las uniones del amor Los rituales que comprenden los muñecos voodoo son muy efectivos Afectando solo según las órdenes que se le asignan Y no se recurre a ninguna entidad ni espíritu Vamos de vuelta Esto en la lógica de que si lo crees o no Y por último hay algunos expertos en el tema que sugieren que primero que nada Consultes a alguien ya empapado en el tema si es que vas a realizar algo Ya que esto puede tener efectos secundarios Porque según estos expertos nada es gratis Es decir, si vas a realizar una petición algo tienes que entregar O al menos esperar algún tipo de consecuencia Entonces lo más sensato sería consultar a alguien que ya esté en este tema Para sacarte todas las dudas Y no atreverse a realizar este tipo de actividades Solo o sola La decisión es tuya Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Recordá que si querés ver más contenidos como este Ya te lo dije Si querés que hable del voodoo como tal Así como religión Like y todas las cosas que ya sabes para acá Pégate una vuelta por el canal Vas a encontrar más contenido Mucha temática del terror Un poco random también Y les comento que habilité lo que es el server de Discord Para aquellas personas que quieren charlar conmigo Pueden hacerlo a través de Discord El link se lo dejo acá abajo Y estaremos ahí charlando si quieren Tengo un servidor en Discord Para poder charlar entre otras cosas Muchísimas gracias a la gente que hace el aguante Creo que ya somos aproximadamente Más de 100 miembros dentro del server Y una actividad de 50 personas Como más o menos es la gente online siempre Así que para conocerse también entre ustedes ¿Por qué no? ¿Por qué no conocerse entre ustedes a través de Discord? Discord, Discord que no nos sale Gente, muchas gracias Vamos a tratar de desgranar esto de los videos Y van a darle más seguido contenido para ustedes Muchísimas gracias por estar acá una vez más Sigan los links Entran al canal Manito arriba y todas las cosas que ya saben Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal de Justy Y nos veremos en siguientes videos Muchísimas gracias Bye